Marcos, compadre, hay un pedido que le hicieron acá al amigo Johnny Walker, referente a un machete 22, pero yo le recomiendo antes un vibromasajeador orgánico. Sí, señor, a mí me falta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bienvenido hermano de otro mundo, aquí le presento mi hermosa nación, paraguayo, república muerte, nuestro río nos dio libertad. Sí, señor, a mí me falta. 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 Sí, señor. Sí, señor, a mí me falta. Sí, señor.